Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer los rubros definidos para detonar la economía del estado de Campeche, primordialmente del municipio de Carmen, hombres de negocios acrecentan sus esperanzas de una recuperación paulatina y a corto plazo de la economía petrolizada de la isla. Gracias al liderazgo que hemos tenido por parte del señor gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, estas noticias que dieron el día de ayer se vinieron trabajando en varias reuniones que se celebraron aquí en Ciudad del Carmen. Estas propuestas que ayer presentó el señor presidente las vemos desde el sector empresarial con muy buenos ojos, con muy buenos ánimos, sentimos que a partir de ahora va a empezar una nueva reactivación en la zona de Carmen y de Tabasco El líder empresarial confía que el apoyo será no solo en el rubro que tiene vinculación directa con la industria petrolera. Va a haber nuevo replanteamiento en cuanto a las actividades económicas que se desarrollan en Carmen, que va a haber apoyo para el turismo, para la agroindustria, independientemente que se va a seguir trabajando con lo que es petróleo mexicano, con lo que es las empresas que vienen a partir de que ganaron las rondas uno y dos a trabajar acá en Ciudad del Carmen. Para los empresarios carmelitas todo está dado para que Campeche y Carmen logren la estrategia de reactivación que gestiona y encabeza Alejandro Moreno Cárdenas. La infraestructura se tiene, se tiene todo, tenemos empresas capacitadas que ya estamos listos para trabajar y con esta apertura y este fortalecimiento que nos está dando el señor presidente, yo creo que nos toca hacer nuestra parte como empresarios para ponernos ya, como nos dijeron ahí, las pilas y estar ya listos para trabajar. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.